Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 7 por 6, 42, baja el más, ahora 4 por 2 sería 8, abajo se multiplican los de abajo, 4 por 6, 24, ahora en la parte de arriba la suma queda 50. Ahora esto se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, arriba 50 entre 2 es 25 y abajo 24 entre 2 es 12, listo 25 y 12 ya no se pueden dividir entre un mismo número porque por ejemplo 12 podría ser entre 2 o entre 3 pero arriba no se puede entre 2 ni entre 3 así que ahí queda. Gracias por ver el video.